Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo dejar de seguir a todos en Facebook a la vez. Perfecto, para ello vamos a dirigirnos a la aplicación de Facebook. Pero antes que nada quiero recordarte que si aún no has revisado, si tienes tu aplicación actualizada, lo puedes hacer en la tienda virtual, es decir, en Play Store. Muy bien, continuemos. Ahora sí, vamos a dirigirnos al menú principal de la aplicación. Luego de ello, tenemos que dirigirnos a la parte inferior en donde encontramos opciones como ayuda y soporte técnico, configuración y privacidad. Vamos a dar un clic en configuración y privacidad y ahora vamos a presionar nuevamente configuración. Entonces en la parte superior en el buscador vamos a escribir noticias. Listo. Y vamos a presionar la primera opción. Y ahora pues ya nos va a salir qué ves en tu feed y nos tenemos opciones como favoritos, ocultar temporalmente, dejar de seguir, reconectar y reducir. Entonces vamos a presionar dejar de seguir. Y aquí ya nos menciona, deja de seguir a personas, páginas y grupos. Toca para elegir las publicaciones que ya no quieres ver en tu feed. Solo tú lo sabrás. Muy bien, entonces aquí nos van a aparecer todas las personas a las cuales nosotros seguimos. Simplemente para dejarlas de seguir vamos a presionar de tal manera que se ponga de color azul las letras y listo. Automáticamente pues ya las hemos dejado de seguir. Eso sería básicamente todo amiguitos. Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. Si te sirvió este video no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos un me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!